Yo sé que nunca Besaré tu boca Tu boca de púrpura encendida Yo sé que nunca Llegaré a la loca La apasionada fuente de tu vida Yo sé que inútilmente Te venero Que inútilmente El corazón Te boca Pero a pesar de todo Yo te quiero Pero a pesar de todo Yo te quiero Aunque nunca Besar pueda tu boca Pero a pesar de todo Yo te quiero Pero a pesar de todo Yo te quiero Aunque nunca Besar pueda tu boca Aunque nunca Besar pueda tu boca Yo te quiero Yo te quiero Ich Bronco 비ista